hola buenas y bienvenidos una vez más aquí a mi canal de youtube hoy vamos a seguir con los decks para jugar esta temporada que bueno ya se está acercando a su fin pero aún nos da tiempo de probar un deck y hoy os traigo algo diferente algo que no suelo crear al canal que es sindicato el deck por excelencia que es botín veréis un montón de versiones con botín pero lo importante es que bueno desde el cambio de habilidad ahora es mucho mejor sobre todo para la gente como yo que no controlamos sindicato os animo a que probéis este deck o sea este de estabilidad porque ha cambiado y ahora veamos lo que hace dice orden obtienen nueve monedas y luego potencia a una unidad liada con la cantidad soberana de monedas obtenidas esto ya lo decía antes pero lo importante viene ahora dice cada vez que una unidad aliada otorga monedas la potencia con la cantidad sobrante de monedas obtenidas eso que significa que antes tenías que ir calculando cuántas monedas te sobran para no perderlas y tal habrían se pierden esas monedas cada vez cada vez que una unidad genera monedas y te van a sobrar lo transforma en potenciación a esa unidad vale entonces el problema de hoy he perdido no sé cuántas monedas ya casi 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 digo casi no siempre casi lo tenemos solucionado y hay que controlar menos el tema de monedas entonces partiendo de que ya no pierdes monedas si no os gusta sindicato porque os pasaba como a mí que había que controlar una variable más que no estáis acostumbrados os animo a que lo probéis yo lo he probado y ahora es más sencillo vale es más sencillo en plan uy las monedas se me habían que me iban a sobrar da igual son puntos en mesa así que allá vamos vamos a explicar un poco esta versión hay bastantes versiones pero bueno yo he jugado esta está la que es de wang y creo que es y me ha funcionado bastante bien en el stream así que ya sabéis mañana veis en el stream completo hoy vamos a echar alguna partida vamos a ver lo que lleva vale el bote ya está aplicado tienes nueve monedas cuando quieras es siempre lo usaremos en última ronda por supuesto ojo del tigre la estrategia más que nos proporciona cinco monedas profesor despliegue coloca un botín o una unidad enemiga y le hace cuatro daños y que si tiene cuatro de cuatro puntos la unidad enemiga la mata así obtienes cuatro monedas vale si para ese tributo no tiene en cuenta la armadura que bueno normalmente no lo sueles pagar le pegas a una unidad de cuatro y se acabó jacks ya sabéis en la carta que siempre está en sindicato lo vamos a jugar como jacks de aldersberg y es una buena forma de gastar las monedas sobrantes si dice intimidar beneficio 4 por cada categoría de banda distinta que haya en tu baraja inicial aumenta el beneficio inicial de exige en uno da igual lo vais a llenar entero vale llevamos uno de cada con lo cual me parte que el beneficio era nueve o sea que lo bajas y obtienes nueve monedas si ya tienes monedas en la bolsa lo que hemos explicado antes si va a potenciar hasta nueve y la diferencia se la va a llevar como potenciación así esta carta quedará en mesa más protegida por después ya veremos que lo combaremos con otra cosa vale bastardo hijo muy buena carta dice despliegue infringe seis de daño a una unidad enemiga y después con tarifa 3 destruye una unidad enemiga con tres de poder o menos sea otra forma de gastar monedas vale aparte que el impacto en mesa es brutal porque hace seis de daño cuando baja banco de vivaldi para buscar que la carta que queramos vale nos da tres monedas y después esas tres monedas más las monedas que tengamos en la bolsa ese es el número de cartas que podemos mirar en de nuestro deck y mientras más cerca menos monedas gastaremos para jugar esa carta y si está más lejos la que queremos jugar pues gastaremos más monedas vale esto lo explica un montón de veces no voy a parar otra vez a enrollarme como funciona banco de vivaldi está ahí explicado vale lo importante es que da tres monedas o sea que aquí sí que banco de vivaldi como te genera monedas pero no es una unidad si os excedéis la vais a perder vale este es un caso de que las monedas la base a perder porque no es una unidad lo que genera monedas es una es un hechizo llamémoslo hechizo carta especial vale no tiene categoría pero bueno lo importante es eso tener pues seis monedas como mucho más tres o nueve que es el tope de la bolsa y así podéis buscar hasta diez cartas la primera es gratis la segunda gastaría es una moneda la tercera gastaría es dos y así vale bueno en que gran motor vale va generando monedas y lo importante lo interesante no aquí dice a distancia cada turno aliado al final turno obtiene dos monedas vale pero si ya tenemos nueve y la dejamos en mesa como ella va generando dos monedas lo que va a hacer en vez de generar dos monedas es potenciarse en dos es un motor que se puede proteger a sí misma y cuando queramos podemos gastar las monedas y después sin que seguirá generando monedas vale morels gran removal de serie dice despliegue hace cuatro años vale muy bien pero si pagamos seis monedas te cargas la unidad que quieras da igual la el poder que tenga da igual de lo cargas destruye la unidad en su lugar vale redaniano cuando tengamos nueve monedas va a salir a mesa pesar está la carta que queremos combar con si y dice despliegue activa la habilidad de beneficio de las unidades adyacentes así que si y por ejemplo lo podemos poner al lado de jacks que también tiene beneficio beneficio 4 si y beneficio 9 entonces cuando bajamos cesar lo que hace es activar las habilidades de beneficio de las unidades adyacentes así que volverá a obtener nueve monedas con si y cuatro con jacks vale ellas las del lado son las que van a activar el beneficio son las que se van a potenciar si sobran monedas vale igual hace dos de daño en el despliegue después gastan una moneda causa sangrado y después también dice que si jorge borsod y que su hermano está en el cementerio en vez de hacer dos de año del despliegue hace cuatro de año después tenemos a su hermano jorge que lo que hace en el despliegue nos da tres monedas si igual ya está en el cementerio obtiene seis monedas y gastan una moneda nos da vitalidad a la unidad que queramos circo de bastardo nos da dos monedas el beneficio vale si tenemos la bolsa llena pues se potencia en dos de lo de siempre y gastando dos monedas hacemos dos de daño saúl ya sabéis cómo va mira las monedas que tenéis en la bolsa y si tenéis tres monedas al final de turno se potencia en uno si tenéis dos seis o más dos y tenéis nueve pues tres es un motor día de paga removal hace cinco de año y por el daño que exceda o sea el daño si de persona de tres sobran dos de daño pues lo convierte en monedas y este es veneno y aparte obtenemos cuatro monedas esta carta es verdad es brutal llevamos dos para completar ese veneno recaludador de impuestos un motor ya que o a distancia y cada turno obtenemos una moneda chacal otra forma de gastar las monedas eficientemente bombones de pasiflora otro motor tenemos cuatro monedas se va potenciando en uno creador de mutantes obtienes tres monedas como jugamos con devoción eso el despliegue no lo hace simplemente obtiene tres monedas y se acabó y para completar venenos tenemos el traficante de fiches que causa veneno o si nos envenenamos un aliado porque tenemos sólo un traficante de fiches en mano pues me venenó un aliado y obtengo tres monedas vale pues este es el deck y lo más importante es lo que hemos dicho que bote ha cambiado su habilidad y ahora pues hay menos opciones de perder monedas por eso os digo que si no estáis habituados o no os sentís cómodos como yo con sindicato es el momento de darle una oportunidad ya os digo mañana vais a tener un stream completo yo tampoco soy muy de sindicato pero el deck está muy bien bien como podéis comprobar pues por asuntos personales tuve que abandonar la partida que estaba grabando y bueno se acabó el día no tuve tiempo de acabar de grabarla así que nuevo día nuevo outfit nueva partida y a ver si ahora hoy podemos acabar la contractividad y así edito el vídeo y lo tenéis completo vale venga contra reinos del norte los reinos del norte salimos primero vale voy a quitarme esto tengo dos motores un veneno suelto no me acaba de convencer voy a quitarme el chacal demasiadas cartas buenas demasiadas cartas buenas me voy a quitar si es que es demasiado buena y no quiero gastarla y que pues no sé cómo lo voy a hacer aquí tengo muchos motores de generar monedas de momento lo dejamos así vamos acercamos a a nueve monedas lo activamos no sé exactamente bueno eso lo podríamos matar ya podríamos matarlo ya estoy pensando en hacer así así que mucho gasto pero vamos a poner nuestros motores ya y he perdido la moneda y haber hecho primero no lo sé vamos a poner saúl saúl y el recaudador y ya está como saúl primero lo podemos siempre aquí a la izquierda y los que generan monedas y perdón saúl a la derecha los que generan monedas a la izquierda de esto ya tengo un vídeo vale en el canal en guías en el que explico que el posicionamiento en con las cartas de habilidades con la final del turno hay que tenerlo en cuenta vale lo importante las habilidades que se ejecutan al final del turno se ejecutan de delante a atrás y de izquierda a derecha de acuerdo si yo por ejemplo tuviera dos monedas vale y tengo saúl aquí pasa por aquí el chequeo de vamos a ejecutar las cosas al final del turno viene por aquí pasa por saúl tiene dos monedas y después tienes el recaudador que genera una moneda el recaudador te genera tres monedas pero saúl cuando pasó por aquí el chequeo solo tenía dos en cambio si lo pones así como está puesto ahora tiene dos monedas al final del turno viene por aquí pam pam viene por aquí que ejecuta esto obtienes una moneda más ya tienes tres y entonces aún se potenciaría vale entonces es importante es importante que posicione bien vuestras cartas vamos a poner otro motor y aquí lo bueno de este líder es que todas las monedas sobrantes las cartas que lo generan se van potenciando entonces ahora a ver qué hace este hombre si va a bajar voltes o no pero yo hago cuatro puntos cada turno no sé yo no sé yo no sé yo usted lo que quiera hacer no cuatro puntos no lo que hago es cada turno 55 puntos y estamos muy lejos yo creo que incluso puedo plantearme pasar margarita me da igual vale pues bueno según donde lo ponga claro ahora hago dos puntos cada turno o tierra puedo tirar in que también no voy a tirar voy a tirar no tengo ningún expender ahora mismo y eso es bastante malo vamos a hacer esto lo tengo por aquí y puedes generando puedo ir hacer así simplemente y ya está y ahora ya por test no quiero gastar esto la verdad para gastar salta anfibio ahora va a potenciar de nuevo bueno pues es un pesado este señor así que que esto igual lo quiero después para limpiar todas las toda la morralla que me vaya a sacar pasamos aquí tiene que tirar dos cartas esto lo voy a querer para eliminar todas las máquinas después me va a meter vamos a pasar tiene que tirar una carta más harina de kerak está tirando todas las bronces vale finalmente pues nos vamos con siete monedas suficiente para poner ahí que un escudo creo que es buena inversión eso está bien eso está bien y eso está muy bien vale vamos a crear algo para el pase por ejemplo aunque creo que me quedo así porque yo diría que va a pasar exacto vale lo demás que ya igual abajo así tal cual y que vaya a generar dos monedas si genera dos pues son dos esa está muy bien ese veneno vale esto está va a estar rojo mucho mejor este motor que me queda ese motor es un poco de chichinabo es muy lento es muy muy lento pero bueno vamos con nimke como hemos dicho y que tenemos de despliegue tenemos yhi y tenemos yax entonces en medio metemos Cesar buena ensalada esa la de Cesar así tirviendo vale tiene que haber jugado Horvorsodi antes ya puedo jugar bombones de paseflora no va a tirar nada grande sé que igual Morels me cargo el primer trabuquete que baje vamos a bajar bombones ahora si podemos no sé que puede ser esto con lo que nos enfrentamos supongo que será asedio Reina Dalia será una máquina balista y la balista es bastante incordio la balista suele ser bastante incordio vale o gasto dos monedas ahí si yo creo que voy a voy a invertir ahí en quitarle el escudo eso va a ser muy puñetero vale tiene siete se queda bastante bien vale ese también tiene beneficio lo que hay que hacer es eliminar todas las máquinas este enfrentamiento eliminar máquinas es súper necesario porque si no bombardeo va a ser muy peligroso y bueno lo dicho esto es que es tan lento que fijaos que igual lo bajo en algún momento y ya está y son cuatro puntos que va a estar bajando cosas todo el rato entonces vamos a hacer así vamos a bajar si que ya y no me va a dejar bajar a bombones seguramente en ningún momento asalto a anfibio vale aquí va a intervenir ya señor morels efectivamente bueno espera porque igual con bastardo de fomeda vamos a ver bastardo hijo le pego de seis le pego de seis y se queda en dos y me lo cargo todo tengo seis monedas para todo venga porque no eso es vale todas las máquinas fuera que más le puede quedar bueno va a buscar lo que sea Dani puede ser que tenga va a buscar para buscar cosas necesito una máquina al menos veamos orgullo de fortes bueno eso necesito seis para matarlo necesito seis para matarlo vamos a matarlo y aquí vamos a tirar jacks ya bueno bueno era jugar jacks cesar en medio bueno ya he visto que esta última ronda ha sido brutal circo ha sido una clon fiesta y bueno nos ha permitido ir limpiando todas las máquinas y hacernos con la victoria muy buena carta muy buen deck en general espero que a vosotros os funcione también como a mí lo vamos a dejar por aquí de acuerdo y nos vemos en próximos vídeos venga chao